No estaba incluida en mi cuestionario. Esa persona es una persona muy cercana a mí. Es una persona que no conoce a su padre. Es hija de madre soltera y ha averiguado quién es su padre. Pero no quiere conocerlo. ¿Hace bien? No, no hace bien. Es decir, cuando tú vas a conocer a tu padre que era desconocido, tienes que conocerlo aunque el padre te rechace, no crea en ti, dices mentira, o como una niña que fue a África a conocer a su padre, él era un africano que en el restaurante universitario se acostó con su mamá y la mujer quedó en cinta, bueno. Y la niña fue para allá y se hizo amante de su padre. Porque el hombre de edad, de llegar a una muchacha formada, 19 años, y se excita. Eso también es un peligro, ir a conocer al padre por eso si eres mujer. Pero hay que enfrentarse y ver de dónde vienes. Es esencial, como en el caso de tu novela. Tú necesitas encontrar los huesos, por lo menos, de tu padre. Un elemento material.